¿Puedo? Ahora, recontinuamos la misma ecuación del principio que es muy importante, vamos a volver al principio. Pues bien, tenemos que S, el espacio recorrido, equivale a la velocidad media con su tiempo. Y desde aquí podemos ir reemplazando la velocidad media de esta manera. Mira, B, B media, el vector de la velocidad, equivale a esta velocidad media. Entonces, S es igual a B, la velocidad media, por su tiempo. Vamos a reemplazar esta velocidad media, que viene siendo esto. S es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, sobre 2, por T. Es decir, exactamente igual que esto. Seguimos reemplazando. Ahora tenemos que encontrar la velocidad final. La velocidad final, sabemos que es una velocidad inicial, una velocidad inicial más la aceleración por su tiempo. Lo hemos visto al principio, podemos también llamarle una IA, como lo tenía anteriormente. Esta ecuación es la velocidad final. Una vez que tenemos todas nuestras ecuaciones reemplazadas, podemos comenzar a simplificar. Esta ecuación, esta ecuación, es bien importante, es el resultado de esta, que está al principio, por T. Nos da una ecuación de segundo grado. De segundo grado, aquí. Y vamos a encontrar, como último, la misma ecuación de esta manera, como está aquí. Después, voy a demostrar bien, paso a paso, cómo llegamos a esta ecuación, resolviendo cada una de las ecuaciones para llegar hasta aquí. Y aquí, hemos obtenido la ecuación de una parábola. Aquí tenemos un gráfico con respecto al tiempo. Puede ser S en función de T. Y este es un objeto lanzado, puede ser desde el espacio, por un avión, una bomba, que hace, mirando desde fuera del avión, vamos a darnos cuenta que la bomba no va a caer perpendicular, sino que va a hacer una especie de parábola. Y va a dar este tipo de gráfico, un espacio con respecto al tiempo. Y a esto, al final, le vamos a llamar caída libre, con este nombre. Por eso que se le llama caída libre a este tipo de ejercicio.